... ...con quien vas a pasear esta noche. Por cierto, les recuerdo a los espectadores que quieran hacer preguntas a nuestro invitado, que pueden marcar el 935823775. Y les recuerdo también el teléfono de los implicados, que por cierto hoy pueden ser muchos. Es el 935823772. Y nos vemos al final del programa. Bien, señoras, señores, crucen los dedos porque esta noche tenemos como invitados de este Paseo por el Tiempo a José Maimillán, martes y 13. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al club. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberla puesto a la casa así, la habéis puesto muy bien, está muy bien. De martes y 13, alguien ha dicho que son como el turrón, imprescindibles por Navidad. Llevan 17 años haciéndonos reír con sus parodias, sus ocurrencias y sus imitaciones. Son en la democracia lo que típico sus maestros fueron durante el tardofranquismo. Ellos se incitan en la mirada irónica del mundo que nos rodea y sobre todo en la sonrisa inteligente. Nuestro invitado no es uno, como decíamos en la adivinanza, sino dos. Así que, ¿qué hacíamos? Invitábamos a José Ma, invitábamos a Millán, teníamos un problema. ¿Y sabéis qué hicimos? Salimos a la calle y preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Y en la calle nos hemos encontrado de todo. Vean. Ninguno, ninguno sobra. Para mí los dos son bien, tienen que estar ahí, los dos. Fíjate. Son inseparables, son únicos, son incognoscibles, sería, bueno, quitarle la sal, no, imposible. Son todo uno. Yo creo que están muy completos, no sobre ninguno, me encantan los dos. No sobre ninguno, me imagino que es como la Butraqueño y Mitchell, ¿no? No pueden pasar el uno sin el otro, ¿no? Matos y trece, muy buenos, muy buenos. Fenomenales. Bueno, son los dos muy superados, están los dos muy bien, me gustan. Bueno, fíjate, ahí, más. Bueno, supongo que eso lo comprobáis en vuestra vida diaria siempre, ¿no? Sí, y la parte mala no la ponéis. No ha habido parte mala. ¿Cómo se nota que estamos en casa, eh? No, no, es que no ha habido parte mala. Lo que es curioso es de qué forma se han instalado en la memoria de la gente y en sus propios registros cosas que habéis puesto de moda vosotros. Sí, porque además yo creo que son sonidos guturales muy cortitos y pienso que fáciles de retener, ¿no? No son frases de 28 palabras. A mí me preocupa un poco porque si de alguna manera hemos educado a esta gente a hacer eso, imagínate, está ahí sentero haciendo... Imagínate en el Parlamento Español, o ¿cómo se dice? Sí. La Colte. Pues allí, señores de... El gobierno, a decir... Esta tarde ha habido una larguísima sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, por cierto, pero porque ya he visto no ha habido nada de eso. Hombre, podía venir muy bien en las escuchas telefónicas, para que no escucharan nada, porque ¡ay, qué jo! Millán nació en el año 55 y Josema nació en el año 54. Lo que ocurre es que, puesto que están aquí los dos, teníamos que buscar una fecha de nacimiento que les uniera. Y no es otra que la del grupo Martes y Trece. ¿Recordáis el día y el año que nacisteis? El año que nacimos como trío, en este caso, fue... Llovía, llovía. Yo también, estaba allí. Bueno, hablando de llover... ¿Queréis tomar algo? Hablando de llover, acaba de venir Neptuno. Es... 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 No tienes nada que ejercer al bueno. ¡Paquito, coño! Tranquilo. Tranquilo. Bueno, la fecha de nacimiento. Respondiendo a tu pregunta, Julia, Martes y Trece nació, de alguna forma, televisivamente hablando, el día 3 de diciembre de 1978. Número premiado con un vídeo de un paso por el tiempo. En la primera cadena. 3 de diciembre de 1978, en esta misma casa. Efectivamente, y siempre en esta casa. Bien, acudamos a la hemeroteca como hacemos todos los días, al empezar, buscando qué otras cosas ocurrían el día que nacían nuestros invitados, y en este caso, que nacían como grupo Martes y Trece. En esta ocasión, gracias Marina, hemos acudido al periódico El País. Aquí tenemos el tomo que corresponde a aquel mes de diciembre del año 78, el día 3, aquí lo encontramos, y veamos lo que es la memoria histórica que recoge nuestra hemeroteca. Fíjense qué cosas ocurrían aquel 3 de diciembre del año 78, el mismo día que nació Martes y Trece. El diario El País apareció en 1976, al inicio de la transición española. El día 3 de diciembre de 1978 era domingo y el ejemplar costaba 25 pesetas. Faltaban solo tres días para que se celebrase el referéndum de la Constitución, y según el diario, el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, no había decidido aún si después del referéndum optaría por la investidura o por convocar elecciones generales, como finalmente ocurrió. El mismo periódico recordaba a sus lectores el deber de votar y daba las instrucciones de cómo hacerlo. Vean, introduzca la papeleta en el sobre de votación. Votan los mayores de edad. Puede hacerse de 9 de la mañana a 8 de la tarde. No olvide el DNI. El humor de Máximo apostaba ya entonces por la opción progresista del sí. El año 1978, el mismo en que nació Martes y Trece, era la época del destape. En los cines, la prostituta feliz y malas costumbres. En los kioscos, el segundo número de la revista Playboy. El segundo es mejor que el número 1. Esto es lo que prometía la revista del Conejito. En la programación de televisión, una nota curiosa. Así se especificaban las emisiones en color. Tres días faltaban para celebrarse el referéndum de la Constitución. Ahora está a punto de cumplir la mayoría de edad. Curiosamente, gracias Marina, ni José Máximo ya Martes y Trece jamás ha cultivado el humor político. Siempre alejados de eso. Sí, y me permites una pequeña anécdota rápida nostálgica. En la portada que hemos visto antes y la volvemos a ver ahora, aparece la editorial calle Miguel Yuste. Este señor es mi abuelo. Era mi abuelo. Sí, sí, sí. Doy fe de ello. No, 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 es en serio. Lo digo como pequeña anécdota nostálgica. Era músico. Era músico y es mi abuelo. Era mi abuelo, perdón, murió hace ya muchos años. Cosa que acabamos de descubrir. Ahí lo tenemos, ahí lo estamos viendo. Sí, pondrá talleres, tal, no, editorial calle Miguel Yuste. Bueno, eso es lo que a ti te dijeron. Hombre, nunca se sabe si eres hijo de, pero en este caso... Nunca sabes si eres hijo de... O nieto de. O nieto de. Pero vaya. Vaya por él. Sí, por él. Con Josema y Millán, con Martes y Trece, vamos a hacer hoy, yo creo que, un entrañable, divertido y muy singular paseo por el tiempo. Nos vamos con esta melodía de clarinete y volveremos descubriendo, en el fondo, quién es Josema y quién es Millán más allá de Martes y Trece. En 1960, Manuel de la Calda y Ramón Arzusa, en Duodinámico, colocaron esta canción, 15 años tiene mi amor, en el número uno de las listas de éxitos. En realidad, el nombre de Duodinámico no lo escogieron ellos, no se crean, fue el bautizo que recibieron de los medios de comunicación a partir de una primera intervención en la radio, donde ellos se presentaron con ese nombre, con el nombre de Dynamic Boys. Una pareja popularísima por sus canciones, como lo es la nuestra de hoy, por su humor, la creatividad, las ocurrencias de Martes y Trece, están ligadas a momentos muy, muy agradables de nuestra memoria colectiva reciente. Pero más allá de lo que todo el mundo conoce de vosotros, no paséis inadvertidos en ninguna plaza, en ninguna avenida, en ningún lugar del Estado español, ¿qué sabe la gente de vosotros? Pocas cosas, ¿no? Sí, pocas cosas porque nosotros nos hemos encargado de que... No, es que... Hemos procurado... Hemos procurado. Tener esa pequeña libertad que tiene el ser humano, que es su cosa íntima, oye, la cosa que, en fin, que uno tiene íntima... No esa que ustedes imaginan, sino otra. Yo creo que... Completamente calva. Yo me refiero a esa intimidad calva, calva. Si las personas sabemos todo de los demás, deja de ser atractivo y misterioso, ¿no? Y tiene que haber una parcela de tu vida que sea tuya. Aparte, es que yo pienso que como artista la gente te respeta más, ¿sabes? Y yo creo que es bueno. De todos modos, ¿lo del dúo dinámico venía algo a colación, desayuno y merienda por algo? No, era lo de pareja, pareja, comprendes dos, dos... No, lo digo que por tiempo ellos son dinamíticos, el dúo dinamítico. Nosotros no tenemos nada que ver todavía. Y otra cosa, se te ha colado la cofia, ¿eh? ¿Qué cofia? Ah, antes, yo les cuento. Antes de empezar el programa, ya han empezado a meterse con mi cuello, que no nos pasa nada de aquí a las once y media. Si no es una cofia, ni es un clechman, es un cuello. Pero ¿y el resto de la camisa dónde está? ¿Tú con tal de enseñar algo, desde luego? Bueno, el caso es que el joven que acaba de hablar nació en el año 54, un año después, 55, un año después de Josema, que es mayor, por tanto... Sí, no lo parece, pero sí. ¿Cómo que no lo parece? Que nació en el año 54, Josema de Madrid y Millán en brazatortas en una población de Ciudad Real. Sin embargo, hay una experiencia, y me pongo seria, porque seguramente eso es lo que ustedes nadie sabía. Y probablemente vamos a descubrir esta noche. Ambos tienen una experiencia en común en su infancia, que es haber perdido, Josema, a su madre, ¿a qué edad? Yo tenía nueve años. Y Millán a su padre, ¿tenías...? Cinco años. Cinco años. Fíjate tú. Me gustaría saber, Josema, ¿qué recuerdo tienes, ya con nueve años, del día que murió tu madre? No, bueno, ese día no estaba yo en casa. No estaba porque me habían quitado de ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Mi madre murió en casa, llevaba meses enferma, y entonces, pues, no, estaba en casa de unos amigos, ¿no? Entonces, al día siguiente, lógicamente, me lo contó mi padre, ¿no? Y lo recuerdo con mucho dolor. O sea, recuerdo en este momento que en aquel momento que mi padre me dijo, tu mamá está en el cielo, tal, tal, algo así me dijo, yo lo recuerdo con dolor. O sea, me caí, pluf, sentado ahí en una silla, en una buta que no recuerdo, y fue muy duro. En ese momento, ¿no? Y estuviste llenando días. Sí, sí, soñaba por las noches y sí, sí. Y lo pasé mal, la verdad. En el caso de Millán, con cinco años, probablemente no recuerda cuando murió su padre, o debe ser un recuerdo muy difuso, ¿no? Pues casi ni quisiera recordarlo, pero vamos, ya que te empeñas, y como vas así sin camisa, pues bueno, por ti. Pues no lo recuerdo, sinceramente. Quizá vagamente me pueden venir, ¿cómo te diría yo? Pues algunos flashes, un flashback quizá de alguna imagen bastante horrible, por cierto. Pero tengo 40, hace 35, diciembre trae 31, febrero 28, pues no sé en qué habrá acabado la pedrea, no tengo ni idea. El caso es que ahora sonríe mucho, no puede evitarlo en Millán y es de agradecer. Pero imagínense ustedes la vida de un niño que es trasladado a un orfanato en Ciudad Real. No exactamente un orfanato. Le llamaban en Ciudad Real, capital, el... ¿cómo le llamaban? El hospicio, que es peor todavía. Y sin H además. ¿Es con H o con J? ¿Cómo es? Bueno, pues a mí me llevan allí, oye, y entonces es de los padres salesianos, ya sabéis, San Juan Bosco Patrono, 31 de enero, eh, Santo Domingo Sabio, Fernández de Segundo, no lo sé, y María Auxiliadora, la patrona. Porque claro, no vas a tener una congregación sin una patrona. Oye, me llevan mucha risa, pero aquella adolescencia no fue la mejor adolescencia que nadie puede soñar, ¿eh? Pero ¿por qué quieres tú que me metan esos derroteros? No, no. Bueno, la verdad es que fue un poquillo, como te diría yo, pues pierdes el padre, tienes que ir allí, y entonces, pues de entrada, siendo un niño, pues imagínate lo que te espera, no sabes que te espera, ¿no? Por muchas historias que te contaran de que vas a tener amiguitos, que vas a ir a piscina, incluso recuerdo que me decían, no sé si con cloro o no, y que había columpios y jugábamos al fútbol y patatín, patatán, pero llegas allí y dices, ahí va, ¿y qué hago yo aquí ahora? Pero bueno, todo muy terrible en la distancia, alguna tara y alguna paranoia ya me queda todavía de aquello. ¿Por ejemplo? ¿Y a ti qué te importa? Pero por ejemplo, te diré que hay una anécdota muy bonita, recuerdo en los patios aquellos de los colegios alesianos, que el patrono San Juan Bosco decía que no quería ver a los niños quietos en sus patios, que teníamos que correr y venga, correr y venga, correr, y terminábamos de comer en pleno julio, o junio, con toda la comida y venga a correr y venga a correr, porque como el padre San Juan Bosco quería que corriéramos, pues venga a correr y venga a correr. Dios mío, era espantoso. Pero nos trajeron un bambi, bueno, era un cervatillo, que nosotros le pusimos bambi, y diréis, este se está quedando con nosotros, es auténtico. Nos trajeron un cervatillo con el que jugábamos con él y fue maravilloso. Yo no recuerdo algo más bonito en mi vida. Luego el cervatillo creció, le salieron cuernos, y claro, esas cosas morcan, que se dicen en mi... Y el cervatillo se purió. Se purió. No, no se purió, no me digas eso, que lloro. Pobrecillo. Se lo llevaron a, no sé, con San Juan Bosco, me imagino. A Cuenca. No, se lo llevaron a Cuenca, porque allí le tenían en Cuenca. No me digas que lo tienen colgado allí. Creció el cervatillo, y con, perdón, creció Josema, y creció Millán, y aunque no se conocían, aunque no estuvieron juntos, aunque no llegaron físicamente a encontrarse hasta mucho tiempo después, hemos unido sus álbumes fotográficos para ver la evolución desde pequeños. A la derecha, Millán, a la izquierda, Josema. Sí. Eso debe ser la primera comunión. Es muy bonito esto. Baile de disfraces. Sí. ¿Cuántos años teníais ahí? No sé, de todos, ocho, seis, cuatro, doce. Joder, ¿eh? Yo soy el del medio, el del medio soy yo. Muy bonito, realmente. Muy bonito. Muy entrañable, porque, no sé, ¿verdad? Fíjate. Sí, qué bonito. Oye, ¿cómo habéis hecho esto? Es increíble. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cuándo fue la primera vez que... Que hicisteis esto? O sea, que yo te tengo que contestar y tú a mí no me contestas. No. Ni a una sola pregunta pienso contestar. Bueno. ¿Cuál es el día que físicamente por primera vez os veis? ¿Dónde y cómo fue? ¿Se acordáis? Sí, el cervatillo. No, sí, en un bar. En un bar que hay en la calle Príncipe, en Madrid, que se llama, o se llamaba Siroco. No, ahora se llama Siroco. Siroco. Y que sopla mucho el viento. Y entonces allí confluyen varios teatros, hace bastantes años de esto, y como que tomábamos, pues, yo qué sé, algo, durante función, entre función y función, cuando hacíamos de figuración, lógicamente, o de extras, pues allí, allí nos conocimos, ¿no? Sí, y además yo recuerdo más, yo recuerdo más, ya que estamos paseando por el Tínepo, recuerdo que nos presentaron en el Siroco, y en aquella época estaban echando en televisión una serie que se llamaba Los Camioneros. ¿Os acordáis? Con Sancho Gracia. Con Sancho, ¿era española? Joder. Ah, no, no, es verdad, no. Los Camioneros. Era húngara. Con Claude Kankins y Hummensen de Loven. Y Linda Brotsen. Y Pegaso, que era un camión. Esta, sí. Y entonces me acuerdo que había los asientos de la barra para sentarse, son de esos que se giran. Sí. ¿No? Me acuerdo que nos sentamos y empezamos a hacer de camioneros, nada más conocernos, dándole vueltas a lo del asiento. Pues parece, sí, que lleva, ¿qué cargas llevas tú hoy? ¿Qué memoria? Llega después el servicio militar, cuyas fotos ya hemos visto. Creo que José Maseba, ¿a Ceuta? Sí, yo hice la milibertad. Este no, yo sí. Yo la hice en Ceuta. Allí hace estragos sentimentales, creo, ¿sabes? En Ceuta estragos... Bueno, sí. Con las poras, con las poras. No, con las poras, no. Con las grosellas. Con las hambuesas. Porque ahí donde le ven, el chico es enamoradizo y ha hecho su daño, ¿no? Y también me han hecho daño. Yo soy... En fin, doy y tomo. No, yo tenía una novia estupenda. Fantástica, que se llamaba Cándida. Que la pobre chica, pues, estuvo ahí toda la mili esperando y tal y cual. Y ahí yo, al final, casi al final de la mili, conocí a otra chica que se llamaba Ana. Y entonces, pues, se me olvidó Cándida. Y de repente, me gustó más Ana. Oye, ¿qué? Oye. Era más Ana. Era más Ana. También Millán tuvo novieta en aquella época. Que se llama igual que la actual mujer de mi hermano. Es absurdo. O sea, hay una predisposición genética en la familia a las chicas que se llaman así. Es que somos muy genéticos. Sí. Muy genéticos. Coincide en el servicio militar Millán con Fernando. Sí. No empecemos, Millán. Es evidente. Coincide con Fernando, que era el tercer componente entonces de Martes y Trece. Sí, sí. Y creo que haciendo una imaginaria... Anda. Tienes una revelación. Fíjate. Tengo yo eso. Es que no puedo estar aquí con chaqueta y sentado. Pero, Julia, ¿por qué te vas tan lejos de nosotros? No entiendo por qué estás tan lejos, ¿verdad? ¿Alguien tiene un pañuelo de papel? Por favor, empezamos mal. Se lo digo de verdad. Si alguien lo tiene, me lo acerca. ¿Un clines? A ver, un clines, oiga. Vamos a ver, Millán. Ahí conoces a Fernando. Sí, señora. Y entonces, esperas, acaba la mil, servicio militar, y esperas a que se estrellen, a que tengan un fracaso profesional. José, Emma, ¿y él? Gracias. Y va en serio. Esperas un fracaso para convencerles de formar un grupo. ¿Es así? Bueno, yo conecto con Fernando, el otro que estaba con nosotros, Fernando Conde, en la mili. Ya nos conocíamos de antes, y mire usted por dónde caemos en la mili. Hombre, Fernando, ¿qué haces aquí? Dice, ¿por qué voy a hacer aquí, gilipollas? Pues la mili me dijo. Y entonces allí, de alguna manera, nace un poco lo del humor, ¿no? Que nos guste tanto. Cuando él se licencia, y me licencio yo después, voy a Madrid, evidentemente, y Joséma está trabajando con Rocío Durcal en el teatro, ¿cuál? Reina Victoria. Reina Victoria, sí, en Madrid. Está trabajando en el teatro Durcal con Reina Victoria. Y allí es donde Cervatillo vino a Sirocco, puso un huevo. Entonces este huevo creció y estaba en otro teatro al lado, Fernando, trabajando en una obra de Buero Vallejo. Que se llamaba El Hospicio. El Hospicio, se llamaba El Hospicio. Entonces Fernando se encontraba mal y le decía a Antonio, ¡Que me buero, que me buero, Vallejo! Y entonces los echaron a todos porque eran dos obras horrorosas. Y mire usted por dónde, ¿eh? Límpiate los mocos también. Salgo yo, salgo yo en estas, salgo yo y digo, ¡anda! Se han quedado los dos sin nada. Y fue cuando te pusiste esa camisa. Y creo que... Y creo que Josema decide cambiar su vida en tres segundos. Pues sí. Porque yo estaba en el teatro de Reina Victoria trabajando, haciendo la función. Con Rocío Vallejo. Y de repente, después de la función, apareció ello. Oye. Y me dice, oye, oye, tú quieres hacer un grupo de humor conmigo, con Fernando, tal y cual. Y le dije, no. Y cuando salía por la puerta le dije, sí. Anda. Y fíjate, oye. Y yo le oí, ¿eh? Que eso fue lo curioso. Le dije que no porque pensé, ¡qué tontería! ¿Qué dirá eso? Pero cuando salía por la puerta pensé, ¡pero oye! ¿Y si el tema va bien? Y en un espacio de cinco segundos le dije, no, y luego sí. Y cambió la vida, por supuesto. Pues sí, sí, algo cambió, sí. Yo me puse muy contento porque creía en esto, oye. Sí. Y inmediatamente, las dos obras que se suponían que iban a ser éxitos de taquilla, porque la de José Mala, la dirigía Adolfo Marcillac, y la de Fernando era de Buero Vallejo, como ya he dicho repetidas veces. Se fueron a pique, se fueron a pique, duraron un mes y medio en cartel. Y montamos el trío, que se llamó Martes y Trece, casi inmediatamente. Sí. Ellos cuentan siempre que su... bueno, nos han contado que la historia finalmente es como la de una película de Joselito, porque de pronto todo se precipita, se acelera, y os encontráis un buen día en el lugar adecuado, eso que dicen que es la suerte, en el lugar adecuado, en el momento oportuno. Pues puede ser, pues la comparación con Joselito no lo sé yo, pero vamos, con mucho respeto. Bien, la frase, la frase querida es tuya. Sí. Sí. Ah, ya. Pues sí, muy bien. No sé lo que me has preguntado, perdón. ¿Por dónde es esto? Que llega, que en un momento determinado vais a recoger, vais a acudir a la entrega de un premio a Pajares y os ponen en el escenario. Correcto. Es una pequeña discoteca que había en Madrid que se llamaba People y entregaba en esa noche la H de humor a Andrés Pajares. Y de repente aparecimos por allí y nos dijeron, oye, pues mira, aprovechad ahora que le hemos entregado la H a Andrés Pajares para hacer vuestro numerito, que hay mucha gente y tal y cual. Y lo hicimos, hicimos el numerito, nunca mejor dicho, y bueno, les gustó el numerito y nos contrataron ya para trabajar casi un año durante los fines de semana a razón de mil pesetas cada uno, cada actuación. Pero fue más tierno todo aquello, ¿eh? Fue más tierno, sí. Fue mucho más tierno. Un buen día, un buen día aparece en ese lugar en el que ya estabais actuando un hombre que todos ustedes conocen muy bien y que quiere enviar un mensaje a Josema y Millán. Muy bien. ¡Miguel! Hola, ¿qué tal, Josema? Hola, Millán. Hola, Julia. Buenas noches a todos y encantados de estar con vosotros en este paseo por el tiempo. Julia, yo conocí a Josema y a Millán hace muchísimos años y nuestra amistad se formó en varios capítulos, digamos. Primero fui a verlos a un local donde estaban actuando y me quedé prendado, prendado de su, obviamente, de su talento. Bueno, después nos fuimos, me acerqué a ellos, empezamos a tratarnos, etcétera, etcétera y ya quedé prendado por sus personalidades. Entonces eran tres los martes y trece, estaba también Fernando. Y, bueno, los recuerdos de aquella época son muchos, realmente son muchos, no cabrían en este paseo por el tiempo. Habría que hacer un maratón. El caso es que Miguel, Miguel Bosé, que ahora está grabando un disco en Londres, por cierto, se empeñó y cada noche llevaba a sus amigos a que os viera. O sea, fue vuestro primer patrocinador y promocionador, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna ya... Y además estaba empecinado y estaba obcecado en que nosotros teníamos que trabajar en una película que él estaba montando por aquel entonces, luego entonces, sería por entonces. Película cuyo título, cuyo título, perdón, era Sentados al borde de la mañana con los pies colgando. De la madrugada. Título muy sencillito. De la mañana. Esto, y lo consiguió. Nos colocó en esa película. No teníamos nada que ver en la película, pero él, pum, nos metió a un calzador. ¿Qué vio Miguel Bosé en Martes y Trece? ¿Qué habían aquellos chicos que tanto le gustaban? ¿Nos lo cuenta? Bueno, en Martes y Trece había muchas cosas realmente para poder hacerse fan. Indudablemente el talento que tenían cada uno de ellos entonces y que siguen teniendo como actores. Actores, y digo actores, no solamente imitadores, no solamente sketchistas, no solamente cómicos, no solamente todo lo que luego ha llegado al gran público. Talento, mucho talento. Y luego esa especie de fórmula que ellos inventaron y que es suya, que es absolutamente genuina y original suya. Con mucha frescura, mucha brillantez, mucha inteligencia. Yo no sé si alguna vez le habéis preguntado a Miguel Bosé, ¿qué pasó el primer día que le invitasteis? No. No, la verdad es que no. ¿Ah, no? No se lo preguntamos nunca a nadie. Pues él nos ha dicho lo que sintió el día que vio cómo le invitabais. Que probablemente eran mejor que el original, eso es lo que pensé. Bueno, es una respuesta que merece una invitación a cenar o... Evidentemente no es así, por supuesto. ¿Nadie os ha devuelto nunca la jugarreta de una imitación? Pues no. No, la gente lo que pasa es que a lo mejor, sin duda, se aprende algunas palabritas nuestras o algunas carencias o tal, y luego lo repite, ¿no? En los colegios, etcétera, los chavales. Pero no, nadie nos ha imitado, porque yo creo que somos inimitables. Porque nosotros, ejerciendo nuestro trabajo, no tenemos una personalidad concreta, sino adquirimos muchas, ¿no? Entonces es imposible imitarnos. Bueno, alguna que otra vez en estos concursos que hay de dobles o de triples a veces, pues siempre aparece alguien que hace nuestras historias, ¿no? Sí. Pero lo que es exactamente clavar en el esquete. Imita un poco el show, el espectáculo y tal, pero no... Y tiene su gracia, claro. Es muy bonito. Yo normalmente me pongo... Llora, Villán llora. ¿Le gustaría a Miguel José devolverle la jugada martes y 13? Bueno, pues no podría nunca, no sabría nunca. No tengo las armas, realmente. Por lo menos no para jugársela en su campo. Lo que sí, ya se lo he dicho a José más muchas veces, es que a ver si me dan la oportunidad y me regalan o me escriben una parte en alguna de sus películas. Ya lo sabes, José más, te lo he dicho mil veces, ¿eh? Y tú, Millán, ahora que estás escribiendo, ponte, ponte a hacerlo. A lo mejor ahí de repente se encontrarían un poco en peligro, pero... Pues oye, estaría muy bien, la verdad. La verdad es que siempre hemos querido, pero no sé por qué narices del destino. Fíjate que el destino nos junta hace años y luego, años después, nunca quiere que trabajemos juntos. Estaría muy bien, ¿verdad? No sé por qué. La primera actuación que, como tal, martes y 13 aparece en televisión, es en el programa de Íñigo, en el programa Fantástico. Fantástico, José María Íñigo. Y a partir de ahí ya... Todo. Bueno, todo. No, no, o sea, nuestro trabajo, nuestra carrera, sí. Ha ido progresivamente. No ha sido boom y luego nos hemos quedado en el boom. Ha ido progresivamente, está llena de éxitos, quizá de fracasos también y de cosas mejores y peores, sin duda, ¿no? Pero lo más importante es que después de 15 años o de 14, 16, no sé, más o menos que estamos juntos, pues seguimos teniendo nuestro espacio. Eso para mí es lo que tiene más valor, ¿no? Y José María Íñigo fue la primera persona que nos brindó la televisión para, bueno, pues para hacer nuestras cosas, ¿no? ¿Quién no se acuerda de las trillizas? ¿Cómo era María Laura, María Emilia y María Eugenia? Yo soy María Emilia, soy María Laura y soy María Eugenia. Y nuestro apellido es bastante más sencillo. Fernández. ¿Y quién no se acuerda de aquellas entrevistas, por ejemplo, con Rafael y Antonio Gala? Dinos una cosa, ¿realmente estás enamorado? ¿Qué onda? Sí, estoy enamorado. ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Qué horror! ¿Y Antonio Gala está enamorado? ¿De qué está enamorado Antonio Gala? Antonio Gala siempre está enamorado. Este es el capullo que va chupando, ese néctar cada mañana. No olvides que Andalucía es como una reina mora descalza. Por eso Antonio Gala siempre se enamora. Sí, siempre fue el poeta Antonio Gala. Y Fernando se fue en 1983. Se ha escrito, se ha comentado mucho. Entre ellos decían, ¿de cuánto es esto? ¿De cuánto es esto? ¿De cuánto es esto? Yo alucinaba en colores, no sé. En colores, perdón, en blanco y negro. Exacto. No me reconozco yo a Pipispo. Yo tampoco. Y menos a Millán, Millán me parece un esperpento. Claro, es que como él siempre ha sido el guapo del grupo... Se fue entonces Fernando, pero mantenéis una excelente relación con él. Se fue porque él quiso, porque no quería hacer humor. Sí, sí, se fue porque... Bueno, claro, él tenía... No le apetecía y aunque suene muy así, se dicen muchas cosas. Porque a la gente le gusta mucho el morbo y esas historias. A algunas personas, a las morbosas. Pero hay que dejar claro que a Fernando le ha gustado siempre y le ha interesado mucho siempre el teatro. El teatro, la interpretación de actor en un teatro, etc. Y entonces yo creo que él no estaba, efectivamente, a gusto con lo que hacía. Entonces tomó ese camino, lo cual me parece muy valiente. El teatro es la razón de que no esté aquí, Fernando, porque se encuentra en Portugal. Si no hubiera estado aquí esta noche. Bueno, los espectadores ya lo saben, que cada semana hago unas preguntitas. No sé si ustedes lo saben. Espero que no me peguen. Son muy breves, muy cortitas y que no va a pasar nada, de verdad. Nada, nada. Tú expulsa lo que tú quieras. Nosotros no somos moscas para pegarnos a ti como si fueras la tira de las moscas. Pues venga, entonces empezamos con una pregunta original. ¿Cuál de los dos es martes y cuál de los dos es tres? ¡Me niego a contestar eso! Por favor, no me preguntas esa cosa, hombre, por Dios. Tómate la gana por preguntarme. Para ti, para siempre. Bueno, pues entonces contéstenme porque en su momento no pensaron llamarse el gato negro que rompe un espejo al pasar por debajo de la escalera. Muy sencillo, porque no somos supersticiosos. No somos. En absoluto, aunque el nombre parece, no, para nada. Respetamos, pero... De todos modos, de alguna manera había que llamarse, ¿no? Desde luego. Porque luego te acostumbras con el tiempo y hay nombres, por ejemplo, los relámpagos. De entrada, como no vamos a llamar a los relámpagos, pero con el tiempo, pues los relámpagos. O los bravos, los bravos, qué tontería. O los bravos. A ver, si a mí ahora esta noche me apeteciese ligar, ¿con cuál de los dos lo tendría peor? Lo tienes muy crudo, bonita. Hombre, y mi mujer esta en la sala de invitados, o sea que... Y la mía tampoco. O sea que chungo. Lo tienes fatal. Usted, Millán, sufre mucho. Yo sufro mucho. Sufro mucho por el putdo. Sufro mucho porque tengo cannes y gongas en las nalgas. Como diría nuestro gran admirador. Tip. Vamos. Bomas. A ver, ¿qué es un golfo? Pues el pérsico. ¿Y una maruja? Una maruja. Una maruja. Pues... Una maruja divertida es una maruja ja, ja, ja. ¿Alguno de ustedes se pone rulos para ir a dormir? Yo siempre, exactamente. Yo todas las noches me pongo rulos en los mismísimos. Qué picorco. Qué incómodo. No, que en los mismísimos rulos voy yo y me los pongo. ¿Cuántas veces han visto la escena del camarote de los hermanos Marx? Muchas veces. Es genial. Genial. Yo no la veo porque me mareo mucho. Muy bien. ¿Quién les imita peor? No sé. Allá cada cual con su conciencia. A la vista está. ¿Y quién con más cara? También. Allá cada cual con su conciencia. A la vista está. ¿Y ustedes son muy caros? ¿Caro? No. Yo creo que no son muy caros. Somos marinas asequibles. Oye, por 20 euros yo vamos. ¿Qué, qué? ¿Por 20 euros qué? Pues cariño, por 20 euros yo. Está tu mujer ahí, Joséma, por Dios. Es mierda. Por 20 euros te compras una camiseta de martes y 13, que ya está bien. Todo a 20 euros. En un todo a 100. ¿Qué es el humor blanco? Pues el lavado con persil. Sí. ¿Y humor verde? Pues el lavado con vinclores. A mí me gusta. ¿Y el negro? El negro, el negro soy yo. Esta es la pregunta número 13. Y háganse la ustedes. Venga. Venga. ¿A que te vamos a hacer una pregunta? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos venido los dos con una chaqueta parecida? ¿Te das cuenta? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No me puedes llamar antes de venir a Barcelona? Es que mi estilista no me ha dejado. ¿Cómo? ¿No te ha dejado todavía? Pues a ver si lo dejas que llevas con el 20 años. Bueno, basta. Que se la están contestando incluso. No, pues eso. Para acabar, dígame en serio. ¿Un maestro del humor en el escenario? Sí. Pues sí. El típico para mí. ¿Y la literatura? Típico también. Jardiel Poncelo. Para mí. Muñoz Eka. ¿En el cine? Walter Matao, Jerry Lewis. ¿Contando chistes? Chiquito de la calzada. ¿Imitando? Imitando a nosotros. ¿Y yo no digo nada o cómo? Ah, bueno, dime, hijo, dime. Pobre. O sea, que te ha gustado el mar, ¿no? No, hombre, no. Si es que me habéis dicho los dos que nada. Cuando te ha dicho dos de cien pesetas y se ha levantado, has dicho, uy, este, este. Qué peligro. Este pierdo a la mujer esta noche. Sálvame, Julia. Hombre, a mí no me hacen. Pregúntame tú a mí, heresposa. ¿Qué quieres que te pregunte? Pregúntame lo que tengas ahí escrito. Pues dime, ¿quién admiras tú? ¿Qué, qué, qué? ¿A quién admiras tú? ¿A quién admiro yo? Sí. Yo admiro mucho a la gente que tiene sentido del humor. Fíjate. No, te lo digo en serio. Por cierto. No, no. No, no, ya. No, sí, ya. No, ya está. Tiene sentido. A, o, a, eh, Anna. ¿Puedo seguir? Ya, el cuestionario se ha terminado ya. Ya está, gracias. Muy amable. ¿Tiene sentido del humor este país? Sí, yo creo que sí. En general sí. Hoy lo hemos visto en el debate de esto. Volveremos, volveremos en unos poquitos minutos para hacer un paseo por el humor del que tan brillante exponente son, por supuesto, martes y trece. Pero antes quisiera que nos fuéramos escuchando alguna canción que sea emblemática para vosotros. Pues sí, estamos de acuerdo. Solo pienso en ti, un tema original de Víctor Manuel, una gran canción que además formó parte un poco de nuestra historia también, porque por aquel entonces más o menos empezábamos nosotros y en CBS alguien nos enseñó la maqueta antes de salir al mercado y dijimos a coro que eso sería un éxito. Fue maravilloso. Además era un poco, perdona, nuestro himno de carretera esa canción, sobre todo por las noches cuando vas de plaza a plaza o de gala a gala o de actuación a actuación. La poníamos siempre. Copiábamos a Víctor Manuel, le aplastábamos, le metíamos en la caseta. A Toca Madera, un tema del año 92 en el que nos recuerda algunas precauciones para evitar el mal fallo. Cruzar los dedos, no pasar por debajo de una escalera, no levantarse con el pie izquierdo, evitar los gatos negros. Y el número 13. Nuestros invitados de esta noche no cuentan entre sus manías o fobias la de ese número. Lo escogieron quizá provocadoramente como nombre artístico y nadie podrá decir que les trajera mala suerte. Por cierto, ¿qué hay detrás de ese espasmo muscular que es la risa tan agradable, tan recomendable por médicos y psiquiatras? ¿Os atrevéis a definir el humor? No lo sé. Yo no me atrevo. Yo creo que definir algo tan serio, tan grande, tan inmenso como la risa o como el humor es... No sé. Me resulta muy difícil. El humor es un... son sensaciones. No lo sé. ¿Y un gran...? Sería hacer demagogia. ¿Y hay que decirlo? No lo sé. Lo que sí sé, claro, lo que sí sé es que reír es fantástico. Reír es maravilloso. Te relaja la musculatura, te hace sentirte bien. Estoy convencido que es bueno para la circulación de la sangre, para la cabeza, para todo. Para los espalete, para el tomate, incluso. Fíjense que llorar, normalmente lloramos a solas porque nos da pudor, una cierta vergüenza que nos vean llorar. En cambio, la risa es un hecho compartido que siempre precisa complicidad. Y por eso, cuando recordamos momentos muy divertidos, de mucha risa en compañía, siempre apelamos a nuestra memoria colectiva. En este Paseo por el Tiempo queremos recuperar esa memoria que todos hemos compartido con Martes y Trece. Algunos de los gags históricos que estos hombres han instalado ya en nuestra memoria. Desde Bolivia y su capital, La Paz, Felipe González matizó que hasta que no se recupere este tratado, nos deja al país con guerra. Guerra ha dicho que no sabía nada y que por el cambio España sabe menos todavía. Bien, bueno, pues ya que estás aquí, Gloria, ¿por qué no nos lees, nos deleitas con un poema? Bueno, pero si te estás quieto, otra vez con la leche de la patita. Oye, que le daba de beber leche a los patitos. Con el tío, desde luego a ti no te pican los mosquitos. Bueno, pues voy a leer un poema que trata de la relación de las dos superpotencias. Ya, Soria y Chipre. Soria y Chipre, precisamente me refería a esas. Yo lo he titulado, en USA no se usa la ensaladilla rusa. Y dice, dice, otra vez con la patita. ¡Qué tío más raro! Toda movida que flota en la superficie experimenta una caída en vertical que es igual al volumen que desocupa. Por eso, la caca flota. ¡Qué bonito, paca ole, paca ole, ole! ¡Es más larga! ¡Era lo otro día! ¡La, la, 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 la! ¡Los pacarillos son bien! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, sí! ¡Uh, la, 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 la! Bicicleta sin sillín PM ¡Uh, la, 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 la prueba del algodón. ¡El algodón no engaña! Y decirles que, bueno, vamos a darles un avance de lo que podrán ver en televisión española. La programación... Y como les decía, es decirles que simplemente en la programación, vuelvo a reiterar, por si hay alguno que no ha venido a hacer. ¡Basta! Algunos de los mejores gags que todos recordamos de Martes y Trece. El don de la observación, seguro que eso es fundamental, ¿no? El don de la observación, sí. Yo creo que es inherente en los dos. O sea, vamos por la calle o estamos aquí y estamos, pues a lo mejor, viendo algo que a lo mejor otras personas no ven. No sé, pues cómo se derrite el hielo en la copa de esa señora. No sé si se derrite de una forma más divertida, ¿no? No sé, ¿no? O sea, tenemos un ojo a lo mejor un poco... Josema, no tiene hielo. No tiene hielo. Por eso. Entonces, yo creo que es importante, sí. Yo personalmente soy observador, aunque a la vez soy despistado, pero soy observador. Sí, me gusta. ¿Cómo nacen las historias? Pues de una manera casi espontánea, me explico. Quiero decir que no somos necesariamente observadores, ni si queremos hacer una parodia usamos el vídeo y vemos cómo es el gesto de Julia Otero, hace estos, no sé, pone camisa, etcétera, etcétera. No, pero, perdón, lo tienes aquí en la cabeza, porque lo has visto antes, lo has observado, te has fijado sin tú hacer el propósito de verte, ¿no? Dejarlo. Simplemente lo has asimilado, lo has engullido, lo tienes aquí y luego, el día que quedas para trabajar, digamos, pues... En cuanto... Es algo que se lleva dentro. Sí. Y naces con ello como el que nace con los pies sucios. En cuanto veamos la siguiente historia, todos seremos ahora, a posteriori, muy conscientes de qué es lo que observaron con toda minuciosidad Josema y Millán antes de parirla, antes de escribirla y antes de hacerla. ¿Se acuerdan ustedes de Gabriel? Ah, sí, se acuerdan. Ya verán, ya verán, ya verán. A que se acordaban ahora perfectamente, a que ahora sí se han acordado. No falló el nombre de Gabriel, pero está claro que forma parte ya de ese archivo que es nuestra memoria, no de ese cuarto de atrás. Por cierto, cada cultura, cada época histórica, pues ha reído de unas cosas. Pero la risa, junto al pensamiento, es lo que define al ser humano. No hay ningún animal que se ría. No me miréis con ese caso. Sí, diga. Es que relacionado con el esquiz que acabamos de ver de Gabriel, hay una anécdota. ¿Puedo contarla? Sí, pues no sé lo que vas a contar. Es que recibimos, es en dos paquetes cada uno, a raíz de este anuncio, del director de la firma, Ariel. Perdón, paquetitos. Bueno, eso depende de los gustos de cada uno. Era un paquete, que no sabíamos ni lo que había dentro. Y de repente venía una nota que decía, exactamente, soy el director, no sé qué. Yo no sé si el esquiz que ustedes han hecho sobre nuestro producto será bueno, malo, beneficioso, regular, patín, patatán. Pero nos ha gustado mucho, tanto que les hacemos enviar este regalo. Y era un mini paquetito de estos de... Ah, pero tú lo abriste, yo no lo abrí nunca. Claro, claro. Concentrado, concentrado del detergente, ¿no? Estos que hay ahora súper concentrados. Sí, nos regalaron un kilo o medio kilo de Ariel, no sé para qué. Sí, bueno. El caso es que la risa define la condición humana. Pero quisiéramos brevemente hacer una reflexión sobre eso que nos definen tanto que hombres y mujeres. ¿Por qué nos reímos? Queremos preguntárselo a Manuel Delgado, que es doctor en Antropología y profesor de la Universidad de Barcelona. Doctor Delgado, buenas noches. Buenas noches, Julia. ¿Por qué nos reímos los seres humanos? Bueno, en cierta forma, lo que acabas de comentar da la respuesta. Nos reímos sencillamente porque pensamos. Parece que no, pero una cosa tan aparentemente trivial como es la risa o la broma, en el fondo, implica siempre una operación lógica a veces complicada, una operación intelectual que no siempre es sencilla. Es como si una situación paradójica o absurda de pronto encantara como contrapartida una solución igualmente absurda y así quedará resuelta. Por dar un ejemplo y pensando en lo que acabamos de ver hace un momento, el gag, por ejemplo, de la dama que en bicicleta circula por un prado dando una especie de gritos o de gritos de placer y tal. La situación es absurda. Bueno, ¿cómo se resuelve esa situación por lo demás aparentemente absurda? Pues a través de un absurdo, cuando descubrimos que la bicicleta no era tal bicicleta, sino algo parecido a una especie de artilugio de placer. Y de igual forma que vemos como la dama en cuestión es una dama que teóricamente ha renunciado a la sexualidad, es decir, una monja. Con lo cual la paradoja queda todavía más reforzada. Yo creo que cuando digo esto, lo que estoy poniendo el énfasis es que no es ninguna tontería ni ninguna cuestión periférica lo que significa la risa. Significa sencillamente que nos enfrentamos al absurdo de una forma igualmente absurda. Y así lo que conseguimos es, en cierta forma, vencer ese absurdo. Eso es lo que explica, y acabo ya, es lo que explica el hecho de que la risa sea un patrimonio exclusivamente humano. No sabíais nada de eso, ¿eh? No, no, sí, sí, como que no, o sea, estoy... Es decir, cuando nosotros... ¡Uy, este hombre es muy listo! Lógicamente, cuando nosotros hacemos el gag, no nos planteamos estos tecnicismos y esta filosofía sobre el humor. ¿Pero qué es eso? Pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo, claro, si lo vas a buscar desde un punto de vista filosófico, etc., sí. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera cogido como modelo otro gag porque es un poco fuerte. Y a mí me gustaría que él hubiera hecho el número porque nos colamos en aquel sitio lleno de vacas o de algo y había que hacerlo rápido. Y los toros te miraban como diciendo, ¿y esto? El doctor Delgado seguro que lo hubiera hecho. Por cierto, doctor Delgado, ¿y de qué nos reímos? Porque a veces nos reímos de los poderosos, a veces de los más débiles. ¿De quiénes nos reímos? Bueno, podemos reírnos de los antropólogos eventualmente. No siempre por fuerza, pero en ocasiones sí. De hecho, no es nada casual. Alguien que representa en cierta forma el punto de vista académico, que por definición es serio y riguroso, puede ser objeto de burla. Y si la burla procede de un humorista, ni siquiera se puede quejar, puesto que en el fondo se prevé que sea así. No solamente es que se burlen de mí lo que yo tengo que tolerar, sino incluso tú tienes que tolerar que lleven todo el programa cachondeándose de ti. Pero en fin, supongo que el hecho de ser famoso también te convierte en un objetivo predirecto del humor de cualquiera. Como ocurre con los poderosos, con aquellos que tienen la fuerza, que han tenido la suerte. Y también a la inversa, aquellos que han tenido la mala suerte, la desgracia, los ciegos, los deficientes mentales, también son objeto de esa crueldad que implica siempre la broma y el humor. Y por supuesto también lo que es tabuable, el sexo, la muerte, todo aquello que produce temor, también es objeto de esa pequeña agresión, de esa pequeña crueldad que siempre lleva implícita la broma, el chiste. Que no es parte de lo que han hecho habitualmente, nunca, martes y trece. No, en principio, personalmente, estoy en contra del humor que se mofa o se burla de personas con discapacidades psíquicas o físicas. Absolutamente en contra estoy. Una última cuestión, doctor Delgado. Quisiera solamente añadir que, evidentemente, que un humorista que se presente públicamente ha de vigilar que es aquello de lo que hace broma. Pero en la calle los chistes tienen muchas veces objetivos, como pueden ser las mujeres, los negros, aquellos que llevan la peor parte en el orden social. Es una constante que constata que el humor siempre tiene una dosis de crueldad y no se puede negar. Una última cuestión, doctor Delgado. ¿Qué es la risa? ¿Cómo la definiría? Bueno, creo que antes, Juanma y Millán lo han definido bastante bien. Se trata, en el fondo, de una suerte de espasmos muscular que produce una relajación, que produce un sentimiento de placer y que, en el fondo, desde el punto de vista estrictamente fisiológico, está emparentado directamente con el orgasmo. Y es verdad. Lo que ocurre es que hay una diferencia importante con ese otro espasmo cultural. ¡Qué gustito, oye! Muy bien. Perdón, perdón. No, no. Tienen toda la libertad. La ventaja de ser humoristas es que ustedes se pueden reír de mí y yo no de ustedes. Pero cualquier forma, creo que lo haría con mucho placer. Pero está usted hablando muy bien, chica, por favor. No, no. No, pero ¿por qué va a seguir? Pero déjeme, déjeme. Un momento, un momento. Estamos en que la risa es el... Perdón, Julia, ¿puedo decir algo? Sí. Es que, ¿por qué en televisión no se puede decir, teniendo un poquito de cuidado, lo que en la calle se ríe la gente? En un bar se cuentan chistes, se dicen cosas, se dicen palabras, se dicen palabrotas, y en la televisión no. Ah, no. En la televisión tenemos que ser buenos chicos. ¿Por qué? La gente que va a ver el programa de humor es la gente que antes ha estado en el bar. No sé si me explico. Yo no me voy a reír de usted. O sea, si yo le dijera ahora mismo que en su cabeza podía hacer la instrucción, pues usted lo tomaría mal o aparcar un helicóptero. ¿Por qué? El sentido del humor es lo que importa. ¿Yo cómo me voy a reír de una mujer maltratada aunque haga una parodia de mujer maltratada? Mi marido me pega, doctora Ochoa. No me voy a reír nunca de una mujer maltratada. Yo estoy haciendo parodia porque creo que el público tiene sentido del humor. Y la gente que no tenga sentido del humor, que no vea los programas de humor. A ver, lo último. Estábamos en una definición que creo que prometía ser muy interesante. Yo lo que pretendía únicamente, y creo que es un poco lo que yo podría aportar aquí ahora, es que el tema del humor, aunque pueda parecer un tema de risa, en el fondo es un tema muy serio. Es más, de hecho, el humor es la única oportunidad que tenemos de vengarnos un poco de un mundo que nunca acaba de significarlo bastante. En el fondo, el humor nos permite, aunque sea de una forma momentánea y efímera, vencer el absurdo. Por tanto, si es cierto, y creo que es incontestable, que desde el punto de vista fisiológico estamos hablando de algo muy parecido al orgasmo, creo que habría que matizar diciendo que si fuera realmente un orgasmo, sería un orgasmo de la inteligencia. Y eso se debe decir en honor de nuestros invitados, que en el fondo nos invitan, nos dan esa fuente de placer, que no es una fuente de placer puramente fisiológica, sino que es una fuente de placer que tiene su punto de referencia en el pensamiento humano. Por tanto, en nombre de creo que muchos gracias. Gracias, profesor Delgado, muchas gracias. Nos quedamos con la definición, es preciosa. Además, se llama profesor Delgado y está gordísimo. El humor, la risa, es el orgasmo de la inteligencia. No, no estaba mal esa definición. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que reírte mucho, abundante y durante un buen rato, es algo fantástico y que viene divinamente. Es muy difícil de conseguir, ¿eh? O que alguien lo consiga. Pero yo creo que es divino, vamos. Estoy convencido. No pasa que, hombre, compararlo con un orgasmo, no lo sé. Bueno, bien. Me están diciendo que me corra para... ¿Qué momento más oportuno para decir según qué verbos? Bien, queríamos en este paseo por el humor hacer una breve reflexión sobre la condición humana y en lo que eso nos aproxima al acto de reírnos, que es un estímulo siempre intelectual. Pasamos ahora a las imitaciones. Se dice que la ficción imita la realidad. A veces la realidad mucha supera a la ficción. A veces una imitación es casi mejor que el original o se convierte en el original. Recordemos algunas de las mejores imitaciones musicales en este caso. Fantásticas, porque además estos chicos cantan bien, lo hacen todo bien. De martes y trece. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La gracia de la vida en busca de la esquina y trabajar y trabajar en un día que va. El camino es la esperanza, mirando al frente sin volver la espalda. ¡Uh! Y Radio Tirana. ¡Franco Batiato! Música balcánica. Bailarines vúngaros, descalzos sobrebraceros ardientes. En el norte, en el norte de este verano. La gente anciana que baila a ritmo de siete octavas. ¡Si fue de la chacha! Sí, fue de la chacha. Me dejó olvidada. Sobre el pantalón he sentida a la plaza. La culpa fue de la chacha. ¡Si fue de la chacha! Como me siga quemando Esa chochona me baja de charro Da-da-la, wind your roses And the people of the crowd Da-da-da, da-da-da 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Yo no sé si ustedes están viéndoles, pero mientras recuperan también en su memoria, junto a la de ustedes, o ustedes, aquí también siguen riéndose. O sea, ¿os hacéis gracia? Sí, ¿sabes por qué? No, te voy a decir por qué. Porque esto lo grabamos, ¿no? Y a lo mejor luego no lo vemos. Y entonces de repente, al cabo de año y medio o dos años, venimos aquí y lo vemos. Entonces, yo hago... O sea, yo como que no soy yo, ¿no? Como que no es Millán. Yo veo a alguien ahí que hace eso y me hace gracia. No me parece que soy yo, ni me parece que es Millán. En el fondo no hay personajes que tienen mucho que agradeceros porque vuestras imitaciones casi han conseguido superarles a ellos. Bueno, pues es que además... Hombre, lo de antes, que perdona, que es que... Cuando decíamos... A veces vemos cosas que nos traen recuerdos también de ahí que comentemos y nos ríamos. Por ejemplo, en la María Hostiz, que estoy haciendo yo al principio, el traje que llevo, la bata... Es una bata de una tía de José Ima... Sí. Que se la robamos y yo me la puse al revés y es una bata. Entonces, hacía como de hábito de la mojilla que cantaba... Un pueblo es, un pueblo es... Y entonces la hemos dejado siempre. ¿Algún contacto alguna vez con María Hostiz? Sí, muchos. ¿Y él? Aquí tengo uno. Aquí tengo otro. No, no, nos llevamos muy bien con ellos. Lo de Gabinete Caligari aún tiene más guasa, si me permiten, porque... Físicamente se parece muchísimo. Se parece mucho al cantante... Sí. ...de Gabinete Caligari, a quienes ellos batizaron como Gabinete... Cagalera. Gracias. Perdón. Es que una señorita no estaría bien. No, por eso lo he dicho yo. ¡Hala, qué jodida! Y en algunos lugares, cuando actuaban los auténticos, les llamaban con ese nombre. Eso es terrible. Es duro, sí. Pero yo, referente a la pregunta del principio, te digo que yo creo que nosotros estamos agradecidos a los personajes que imitamos más que lo contrario, ¿no? Porque en el fondo, de alguna forma, vivimos de ellos. Esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Pero habría que añadir que... Les utilizamos. Sí, yo creo que es mutuo, pero habría que añadir la palabra o palabreja parodia, no es imitación. A nosotros lo que nos gusta es hacer parodia. Es parodia. ¿Qué es por esto? ¿Qué está pasando? Que es diferente a la imitación. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué se está cociendo? No, pasa que ahí tenemos a don Pedro Altares. Aunque aún no son las once, faltan unos poquitos minutos, falta exactamente un minuto y medio para ser las once. En la actualidad estoy cargada y acudimos a la sabiduría de nuestro periodista, editor de la tercera del telediario, para saber lo último que ha pasado. Señor Altares, buenas noches. Buenas noches, Julia, pero me dejáis que te haga una pregunta. ¿No estabais hablando de los telediarios? Porque cuando habláis de que la realidad siempre es mucho más fea que la afición o que hay muchas cosas para reírse, yo creo que estáis hablando de los telediarios, pero bueno. Yo creo que la actualidad de hoy permite pocas bromas, Pedro, pero tú eres capaz de contarnos de forma entretenida y encima rápida la crónica de lo que ha sido hoy la trágico media nacional, seguro. Pues sí, nunca mejor dicho lo de trágico media. De todas maneras, te lo voy a decir con títulos de película. Mira, Narcís Serra estaba hoy solo ante el peligro, pero como evidentemente el vicepresidente no es Gary Cooper, la cosa quedó en una misión imposible, que era convencer a sus señorías de que el asunto del CSID, pues bueno, había sido casi una casualidad. De modo que todo quedó ahí. En un debate de cinco horas se dijeron pocos chistes, la mayoría de ellos muy malos, y no es verdad tampoco que de la discusión salga la luz. Pero de todas maneras, y por ver el lado positivo de las cosas, realmente eso es la democracia, cada uno dice lo que quiere y eso está bien. Y en este país luchamos durante mucho tiempo para que eso fuera así. Además de la sesión, además de la sesión... De modo que esta noche una misión de audaces. Vamos a contar lo que ha pasado en seis horas de debate, en poco más de 30 minutos. Muy bien, Pedro, por último, yo no sé si se ajustaría, ya que tú has empezado con títulos de películas, si habrá dos protagonistas de la actualidad que se ajusten a lo de dos hombres y un destino. Bueno, si quieres me lo contestas y si quieres, y si no lo dejamos, si no me lo contestas, ni ahora ni después de la publicidad, ya nada. Es que has hecho referencia a una interpelación que ha hecho Álvarez Cascos, al presidente del gobierno, en aquella famosa frase de Felipe González, ya antológica, del dos por uno. Pero yo creo que hay muchos más destinos comprometidos en este asunto. Gracias, Pedro Altares. Buenas noches. Buenas noches. La crónica de la actualidad. Millán y Josema han compartido desde el año 78 su carrera y, por tanto, un mismo destino profesionalmente. Pero, ¿hasta cuándo? Estarán preguntándose los espectadores. ¿Han pedido la separación? Hay mucho morbo en ese tema. Se lo vamos a contar inmediatamente, en cuanto volvamos. Vamos a dejar las cosas clarísimas. Ahora, ¿se acuerdan de la música que acompañaba a aquellos otros dos hombres que también compartían el destino? Ni más ni menos que Robert Redford. Escuchamos la voz de Tom Jones, conocido como el Tigre de Gales, que empezó en su carrera, empezó de minero con su padre y que ahora vive y trabaja en Las Vegas, la ciudad de los casinos. Su éxito de 65 fue esta canción que estamos escuchando, It's not unusual, no es nada extraño. Las pasiones y aficiones de Josema y Millán tampoco son nada extrañas, aunque diferentes. En realidad no se parecen en nada y quizá por eso se entienden bien. Pero dejamos la cosa en un punto en que los espectadores estarán ahora muy interesados. ¿Sabes qué me han dicho esta mañana? ¿Qué? Un taxista y ha dicho, me han comentado que entre ellos fuera de Platón y se hablan, que se separan. ¿Pero ese taxista no trabaja o qué? No, que se lo habían dicho, que lo habían comentado. Entonces, ¿qué pasa con Josema y Millán? ¿Qué pasa con Martes y Trece? Bien, es que este país yo creo todos, ¿no? Somos un poquito así cotillitas y chismorreadores y tal. No, exactamente lo que pasa con nosotros es que llevamos trabajando juntos varios años, 15, 16, una etapa larga, ¿no? Y, bueno, en este momento pensamos que lo mejor para nosotros, por muchas razones, que quizá no viene al caso, ¿no? Es, primero, seguir juntos. Vamos a hacer nuestra cita puntual en Navidades. Y luego el resto del tiempo, el resto de los años o el resto del año, digamos, pues cada uno va a hacer lo que le apetezca personalmente a cada uno. Como Josema Ayuste y como Millán Salcedo, ¿no? No como Martes y Trece. No sé, una película, una mousse de limón... ¿En tu caso creo, Josema, que es una película con Gonzalo Suárez? Sí, yo voy a rodar una película aquí en Barcelona con Carlos Suárez. Carlos Suárez, perdón. Este verano es una comedia muy divertida y tengo mucha ilusión en hacer este proyecto. Y Millán está en este momento escribiendo una serie... Una comedia para televisión, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo redundo en ello y yo estoy completamente de acuerdo que no es que sean chimorroides y cotilloides, que somos bastante cotillas y nos gusta el morbo y todo eso, porque además como está de moda en la televisión y todo lo que hay es casquería pura, da pena. Pero bueno, como lo nuestro es una unión de pareja, hay personas que se casan, tienen hijos y se divorcian. Me parece perfecto. Entonces dos personas, dos tíos en este caso, pues llega un momento que necesitamos hacer otro tipo de cosas. Pero no porque nos llevemos mal o nos llevemos bien. Si nosotros siempre hemos tenido una cosa muy buena, que cada vez que había algún problema X, lo hablábamos, porque hemos hablado. Y yo creo que es para dar consejo. Yo no soy quien para dar consejo, pero cuando hay un problema, hablarlo y todo se soluciona. Y entonces es bueno para nosotros y también para el público, que de vez en cuando hagamos cosas por separado, porque seguramente esas cosas que vamos a hacer por separado no valen para martes y trece. Exactamente. Quiero matizar que lógicamente esas cosas que podamos hacer por separado nunca va a ser lo mismo que hace martes y trece, evidentemente. Son cosas, ya te digo, pues una película, yo he doblado dos películas o tres con la Disney. O sea, que no tiene nada que ver con el trabajo que habitualmente hacemos. La de Aladino, por ejemplo, un trabajo magistral, por cierto. La voz del genio de Aladino era Josema. Exacto. Y bueno, yo creo que es algo que a un profesional le apetece en un momento de su vida hacer otras cosas, porque son muchos años haciendo un poco lo mismo, ¿no? Y la gente se cansa, lógicamente. De todos modos, si se llevan mal, porque se llevan mal. Si se llevan bien, hay que ver qué bien se llevan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora te levantas? Es una persecución que llega un momento que tienes que reciclar y reparar. O sea, reparar. Hemos cumplido 40 años y dices, oye, todo el libro hipotético de mi vida no va a ser, no va a tratar de martes y trece, yo quiero hacer otras cosas. Yo creo que eso es lógico. Y además yo creo que es también práctico e inteligente, quizás, cuando dos personas trabajan juntas, haciendo lo mismo mucho tiempo y son socios y al mismo nivel, al 50% en todo, es importante, después de trabajar, que cada uno tenga un poco su vida, ¿no? Si además de eso, encima, luego estás junto todo el día, entonces sí, acabarías mal, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar esto, ¿no? Tu vida es tu vida, mi vida es mi vida, la vida de mi ya no es su vida, pero estamos juntos para trabajar. Está clarísimo. Nos gusta, tenemos el mismo sentido del humor, sintonizamos, sintonizamos en lo mismo y además, en la serie que estoy preparando para la televisión, que seguramente dirigiré, Dios me díanate, quisiera contar con José Má para el primer capítulo. Pero no lo va a conseguir. ¡Sí! ¡Tienes que hacerlo! Bueno, queda claro entonces que seguiremos viendo a más... Martes y Trece juntos, cada fin de año en Televisión Española, sería un fraude no encontraros, ¿no? Todo el mundo sería muy defraudado, se sentiría. Vamos a seguir haciendo, durante unos años más, un especial para Navidades en la primera cadena, juntos, por supuesto. Habéis firmado hasta el 2000, ¿no? Sí, cinco o seis especiales más nos quedan. Muy bien. Seguiremos viendo, por tanto... Perdona, es que el otro día en un programa de radio, del de Encarna Sánchez, por ejemplo, se dijo que nos separábamos esta, claro que se separan. Y yo, a mí me gustaría, si ella es tan buena periodista como lo es, indudablemente, pues que se asesorara un poco mejor y que supiera lo que dice, porque no nos separamos, hay un contrato, ¿no? Bien, no se separan como Martes y Trece, les seguiremos viendo, pero sí veremos cosas por separado que habrá hecho Millán o que habrá hecho Josema. Julia, parece que vamos cuesta baja, qué rápido es. Por favor, esto parece una carrera de boxes. Es que hay tantas cosas que aún queremos compartir con los espectadores de vuestras vidas, porque son, miren, son muy distintos. Millán nunca viaja, detesta los viajes, Josema constantemente. Uno vive de noche, le encanta la noche, al otro solamente el día. Uno es profundamente o más sedentario, el otro es un gran deportista, lo practica todo, uno está soltero, el otro está casado, padre de familia. Y cultivan diferentes pasiones. ¿Algo que añadir, queridos? No, no, es absolutamente de acuerdo, somos completamente diferentes. Nada, señora profesora. Sí, sí, es verdad, sí. Bien, para que lo sepan ustedes, por ejemplo, y ahora me dirijo a Josema, él practica la esgrima, o lo hizo durante algún tiempo. Bueno, yo he hecho siempre deporte toda mi vida, nunca he destacado en ninguno, pero... Un momento, Carolina, por favor. Pero me encanta, me encanta el deporte. Mira cómo viene Carolina. Entonces yo he hecho muchos deportes y muy raros. Y entonces, si te importa acompañarnos hasta aquí y te sacas la americana y te... Para que veamos, para que veamos... ¿Fue campeón de Castilla de esgrima aquí donde le ves? Hace tantos años de esto. Yo era un niño. Ahí tenemos el peto del esgrimista, o tirador, también se llama tirador. Es difícil de poner, es difícil de poner, ¿eh? No, la pierna por... ¿no? Sí, bueno, exactamente esto por aquí, tal y cual, que te queda así, tal, que sujeta... No, pero bueno, es que tardaríamos en ponerla. No, es la otra, es la otra. Ya no me acuerdo, ¿ves? Es la otra, Josema. Por ahí, eh, voilà, muy bien. Ahora arriba. Me estás vacilando, ¿eh? No, 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 no. No, bien, sí. A ver, ¿me permiten...? En mi época era mucho más sencillo. A ver, Josema, vamos a ver. Sí. ¿Puedo ayudar? Esta, no, esto va aquí. Eh, no, 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 esto. Exacto. Muy bien, entonces, esto... Muy bien, ¿qué? Muy bien, ¿qué? Todo este volado, a mí, a mis años, ¿verdad? Un momentito, ¿verdad? Entonces... Ahora, entonces... Mira, en mi época... ¡Ay, que se caiga! Se tira, 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 porque esto se llama tirar. Esto era mucho más sencillo. En mi época. Es que esto era mucho más sencillo. Se coloca esto, ¿ves? ¡Julia, Julia, mamá mía! A ver, que te abroche la cremallera. Y tampoco hay que ponerse así, oye, de verdad. Oye, ¿lo podías haber preparado esto un poco mejor, eh? Perdona, pero este es el peto... ¿Por qué una vez elegido otro deporte que en lugar de la crema? La natación, por ejemplo. El fútbol, un baloncito aquí, así, pim, pim. Este es el peto. Bueno, pues... A ver, me falta el florete. Y esta es la espada. No, la espada es esta. Esta es la espada. Y ahora, Millán, aún no he empezado contigo. Y ahora, Josema, deberás girarte hacia aquel lado, porque alguien... Ah, me va a atacar a mí. Alguien te va a retar. Adelante, nuestro esgrimista. Pues venga. ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Hombre! Si quieres, por favor, bajar y... Sí, por supuesto. Bien. Muy bien. Creo que hay un saludo antes de empezar, ¿no? Sí. ¿Bien? ¿Ya? ¿Ya? La mano te pierde. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por favor, Josema. Yo sé que las normas de la esgrima indican que hay que descubrirse en el momento en que se le da la mano, pero esperamos a que Anabel Sanyorente lo hiciera ahora. ¿Habías notado ya que era una esgrimista? Sí. Sí. ¿En qué? Bueno. ¿Qué decir? Bueno, digamos que Anabel Sanyorente lleva practicando 11 años, que ha sido campeona de Cataluña, que lo fue finalista en el este año 95 de los campeonatos de España y que agradecemos que nos haya dado la oportunidad de ver algo de esgrima y de comprobar... Oye, bien el toque, he tocado, ¿eh? No, 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 hace yo que sé, como 30 años, o sea, no sé, no me acuerdo ya. Gracias, Anabel, gracias, buenas noches. Gracias. Adiós. 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 Te acompañas, te cambias. Bien. Y ahora... Venga, caballero. ¡No quiero ir! ¡Sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Porque tenemos aquí una mesa de juego, como están viendo, y a lo que a lo mejor ustedes no saben, tome asiento, caballero, es que aquí donde le ven Millán es un gran muso Lari. ¡Qué mala imagen! Un gran jugador de mus, es una de sus pasiones. Hay mucha gente en nuestro país que tiene esa pasión, un juego que empieza en el norte, y también en la meseta, y que juega mucha gente importante, conocida, muchos políticos. Sí, que yo sepa, políticos, el Fari, por ejemplo, es muy buen jugador de mus. Leopoldo Calvo Sotelo. Juanito Navarro, Arevalo, mi gran amigo Arevalo. Adolfo Suárez. Adolfo Domínguez, también. Y esto no, no se puede jugar al mus con estas cartas. Bueno, es que espera que lo vean los espectadores. Es que pare con la martirio, de verdad. Por favor. Ahí no se crean una gran, los que juegan, saben que el mus es un juego emblemático para muchas personas, pero que tienen bibliografía, Mingote ha escrito libros y mucha otra gente. Nos gustaría, dicen, ¿sabes qué cuenta la leyenda? Que Napoleón... Que en un árbol se encontraba encaramado un indiocito guarani. No, 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 no. Bien, el caso es que cuenta que las tropas que se sublevaban contra Napoleón, lo que se entiende es tener que dejar el mus, porque ya estaban ellos inviciados en la cosa esta del mus. Me gustaría, Millán, tú que sabes tanto de mus, porque es un gran jugador, que nos contara algunas de las cosas del mus. Por ejemplo, las señas, la gesticulación para que los que juegan en pareja, es juego de cuatro, sepan qué jugada tiene el uno respecto al otro. Siempre que sea legal, las señas son las que están estipuladas y son las que van a misa, digamos. ¿Cuántas cartas? Eh, 136. ¿Cuatro? Cuatro, mujer, comenzó la vida. Bien, por ejemplo, ¿en el mus son importantes qué? Los reyes y los ases, ¿no? Sobre todo. Eh, no, se divide en grande, chica, eh, y luego pares, eh... Vaya lío que me estáis. ¿Pero qué movida me está metiendo a mí con el mus ahora? ¿A qué viene esto? ¡Oye! ¿Pero cómo voy a jugar yo con una mujer al mus? ¿Pero qué quiere decir? Yo he dicho algo. Bueno, la verdad es que, ante todo, quisiera decir que este juego os lo recomiendo. No solo por lo bonito que es, sino porque además es un juego de mentirosos. Me explico. Aquí es donde realmente puedes desarrollar... Es un juego estratega. Yo no entiendo cómo Napoleón retiró de sus tropas, él que era tan buen estratega, el juego del mus. Oye, yo he leído que cuando se retiró, bueno, cuando se obligaron a retirarse a la isla de Santa Helena, murió ya el hombre hecho un musolar y un excelente jugador de mus. Sí, pues... No, lo echaron a la isla porque era un tramposo. Llevaba la mano aquí y siempre llevaba un rey, seguramente. Pero de verdad que os lo recomiendo, es el juego más bonito que existe, por lo menos para mí. Y entonces, pues se divide de grande, de chica, luego pares, el juego, y si no hay juego llegamos al punto. Bien. Y punto. Bien. Pero, por ejemplo, ¿cómo me dices que tú tienes...? Las señas. Las señas. Fíjense, por favor, que esto es muy interesante y es lo fundamental del mus. Yo, por ejemplo, he ligado dos reyes. Porque el tres en el mus es un rey, sí. El tres es un rey. Doce y tres, un rey. Y tres y doce, pues está después de comer, los tres y doce. Entonces, dos reyes, la seña es... No te sé. Porque te muerdes el labio de abajo y es que llevas dos reyes. Si llevas tres reyes, ¿eh? Es medias. Y entonces, tú haces así. ¿Eh? Así, ¿eh? Tres reyes. Si llevas dos ases... Claro, porque es muy fácil. Si llevas dos ases, que los doces son ases, haces... Si te gusta mucho la persona que tienes delante, le haces... Perdón. Y luego, tres ases es la lengua por aquí, en el Richter. Si notas que se tira mucho así, es que se le ha quedado algo de la comida. Bueno, entonces, hemos visto tus cartas, pero tú no has visto las mías y los espectadores seguro que pueden verlas, ¿no? Sí. Sí, sí que pueden verlas, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver si nos entendemos y me acuerdo de lo que ha dicho. Te voy a pasar dos... No, no digo nada. No, no. A ver, a ver. A ver si no aciertas, ¿eh? Uy, 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 uy. Mírame, Millán, que no me acuerdo. A ver. Nos van a ver la seña. Porque esto hay que hacerlo sin que lo vean los contrarios, ¿comprenden? Sí. ¿Qué es eso que te he pasado? Los duples, eh, mirando para arriba. Mira para arriba. Para arriba. Mira para arriba. Bueno, está bien. A ver qué no sabía. Ah. Bueno. Bueno. Esto que he pasado, ¿qué son? Dos reyes. ¿Lo he hecho bien? Sí. Ahora a ver si soy capaz de, según lo que nos ha indicado, pasarle la seña de estas dos cosas que tengo aquí. Ustedes las están viendo. ¿De qué dos cosas tienes tú ahí? A ver. A ver. La otra vez, nochmal. A ver. A ver. A ver otra vez. No sé. Oye, Julia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dejamos de jugar a Almuy y nos vamos donde nos tenemos que ir tú y yo? No. No, no. Bueno, yo no soy quien para explicar lo que es el mus. El mus es tan serio, tan serio, que yo no pinto nada explicándolo. Yo intento jugar porque me gusta y de verdad que os lo recomiendo. Es un excelente jugador. ¿Te sientas? ¿Tú qué sabes? No, yo para allí. Bueno, pues hemos querido enseñar algunas. ¿Qué hace aquí esta flor? Pues te la puse yo en eso. La pica en Flandes. Hemos visto algunas de las pasiones de Josema y Millán. Hay algunas más, ¿eh? Tienen otras, como por ejemplo el golf en el caso de Josema, como por ejemplo el fútbol en el caso de Millán, que juega con los veteranos del Real Madrid, ¿no? Bueno, ellos juegan conmigo. Sí. En fin, ha quedado claro que, chico, pues no, modesto. Muy bien, de momento nos quedamos ahora, después de repasar algunas de las pasiones de Josema y Millán, con esta acuarela musical, la del cantautor brasileño Touquiño. La escuchamos en la versión castellana del año 83. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un beso que colorea, que colorea. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. Y la lluvia y las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta un desearlo y podrás recorrer todo el mundo, tú lo pintarás. Gracias. 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 José Ma, por lo del abuelo, que veíamos al principio, ¿se acuerda? En aquella calle de Madrid, en la calle Yuste. Miguel Yuste, efectivamente, que de acuerdo, tocaba el granit y muy bien. Yo creo que hemos recordado juntos algunos de los momentos más agradables, que la creatividad, que el ingenio, que la inteligencia de estos dos caballeros nos han hecho disfrutar a todos y que mantenemos en nuestra memoria. Es momento ahora de acudir al centro de datos para ver los espectadores que han tenido la gentileza de llamarnos qué quieren decir o qué quieren preguntar a José Ma o a Millán. José, otra vez buenas noches, tú dirás. Buenas noches. Han llamado muchos espectadores, muchísimas llamadas en nuestro centro de datos, algunos de ellos diciendo que en sus actuaciones son muy divertidos nuestros invitados, pero que por la calle no lo son tanto. Bueno. Hombre, es que si tuviéramos que estar haciendo el ganso las 24 horas del día, seríamos gansos. Creo que una vez al grito de majete te hicieron un torniquete en la mejilla, ¿verdad? Ah, sí. Esta es una asnédolotral. Estaba yo en un sitio con un piano donde se canta, la gente, todo el mundo puede cantar, lo que quiera, etc. Y estaba yo allí, después de cantar, me vino una señora, yo estaba sentado, entonces ella a esta altura me dice, pero qué majete... Hay dos cosas que odio, que me llamen majete y que me hagan esto. Pues ella las hizo las dos. Pero qué majete eres. Y yo le agarré de una tetilla y le hice lo mismo. Y tú también, muy majilla. Y me llamó grosero y yo a ella la llamé más. ¿Qué más, José? Hay algunos espectadores que también preguntan que como están toda la noche de broma nuestros invitados, pues si es cierto que Millán juega con los veteranos del Madrid o no es cierto. Bueno. Sí. Bueno, yo quiero decir que no estamos toda la noche de broma, pero en cualquier caso la gente debe saber, me imagino que somos personas normales, ¿no? Que ejercemos esto del humor. Y que... ¡Está completamente normal! Hombre, esto está un poquito más loco que yo, pero bueno, es igual. Pero es un tipo, como pueden ver, normal, tiene su... no sé. No solamente es cierto eso del fútbol, que juega al fútbol, sino que tenemos las imágenes y el testimonio fehaciente de que así es con los veteranos del Real Madrid. Mírenle, mírenle. ¿Qué miras por ahí abajo? Vistiéndose. Me ha salido un esguince en la sombra. ¿Cada cuánto vas a jugar? Pues... dos veces por semana. Lo de la barriga es mío, ¿eh? Atención a la jugada. ¡Uy! No llegó la pelota. ¿Pero de qué juegas? ¿Deportero o cómo va eso? ¿Pero qué habéis grabado? Juega... Atención, Millán juega del delantero centro. ¡Pueden reírse! ¡Pueden reírse todos! Un momento que... Del delantero centro. Un momento. Cuidado que estoy yo en acción. Miren, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Bien! Mira, mira, observen ustedes qué maravilla de gol voy a meter de un momento a otro. A ver esa cámara, por favor. Se nos ha visto. He metido dos goles hoy. En mi vida había metido tantos goles. Por si acaso, antes de que alguien nos pregunte si lo del golf de José Máez es cierto, también, ¿eh? Fuimos al campo de golf a ver cómo metía la pelotita en el hoyo y... Yo... Bueno, alguna entró. No, no, yo juego mal, lo digo siempre. Yo hago mucho deporte, me encanta, pero soy malo en todo. Bueno, pero no me importa. Disfruto, soy feliz. Bueno, ya lo habéis visto en la crema. En esa hora, ¿eh? Podemos ver las imágenes que dan fe. Ahí está. Miren qué guapo, miren qué piernas. Miren qué estilo. Uy, una cosa, la verdad. ¿Y eso? Pues sí, eso es lo que queda después. Se llama chuleta. Se tapa y ya está. Se llama chuleta, eso. ¿Eh? ¿Tan contento? Claro. ¡Uy! 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 Bueno. ¡Buena, chaval! Bien. Quede claro que las aficiones... Bueno, y el collage y la pintura que también hace Millán, que las aficiones que hemos comentado son rigurosamente ciertas. Más preguntas, José, en el centro de datos. Si no haces nada, ponte el cuello bien, que lo llevas torcido. ¿Otra vez la cofia se ha torcido? Sí. Bien. Por cierto, alguien le pregunta, no sé si es un compañero de colegio, si se acuerda, Millán, de un profesor de los salesianos llamado Don Trabuco. Pues que... Con ese nombre. Que dispare a ver. O sea, no. Don Trabuco no va. No se acuerda. Bueno. ¿Por qué les gusta tanto imitar a las amas de casa? Pues sí, porque en mi caso forma parte de mi vida, ¿no? De mi entorno, ¿no? En general, ¿no? Mi mujer, mis hermanas, tal, tal. Lo he vivido mucho, las vecinas, lo he visto mucho. Es un personaje que yo admiro profundamente, el ama de casa. Sí, sí. Además, es muy bonita esta anécdota, voy a contar. El día de que murió esta Lola Flores, esta maravillosa Lola Flores, estuvimos en el Sepelio, y allí en el Centro Cultural, y entonces, cuando fui a saludar a Lolita, nos encontramos con Isabel Pantoja, después de tanto tiempo, nos dimos un abrazo, un beso, yo la dije, perdóname, y ella me dijo, no importa, Millán, y nos seguimos queriendo. Y gracias a Lola Flores, por supuesto, si había algo, que no sé muy bien todavía por qué, si había algo, se solucionó aquel día. Gracias a Lola Flores. Gracias, de verdad. Nos alegramos muchísimo de esa reconciliación. ¿Por qué le tiene Millán tanto miedo a los perros? Porque me mordieron. De pequeño fui a comprar chocolate, que me madre mi madre. Es como un gatito. Por eso le tienen miedo a los perros. Más preguntas. ¿A qué años perdieron su virginidad? Y que nos cuenten sus experiencias. Pues yo creo que la perdí tarde, yo a los 20 años. ¿Y Millán? Yo no me acuerdo. Yo creo que la perdí con el perro aquel. Un poco rarito. La culpa. Soy más raro que un perro verde. Las dos últimas cuestiones, José. ¿Qué significa esa cinta morada que a veces lleva en el brazo Millán? Si tiene algún significado. Bueno, lamento mucho explicarlo, pero aquello era una coña. Solamente me la puse para que la gente me lo preguntara, ni más ni menos. Qué gran Dios yo soy. Oye, lo has conseguido, ¿eh? Sí. Y la última ya. Es para ti, Julia. O no. Sí, dice doña Ana María de Lugo, perdón. Doña Ana María sin apellido, ¿eh? De Lugo. Sí. Que esta noche pareces como un rompecabezas. ¡Jate! ¿Cómo un rompecabezas? Sí. ¿Y no preguntas por qué? Eh, momento. ¿Por qué? Ahora contesto yo, ¿no? Sí. Porque te falta alguna pieza. Yo, yo diría... El siguiente. Yo creo... En fin. Bueno, pues, ¿algunas cuestiones más pendientes, José, esta noche? Eh, algunas... Pues sí, nuestro teléfono de implicados ha funcionado. Ya decía yo. Sí. Y resulta que ha llamado una amiga. Sí. Una amiga íntima de Josema, desde Menorca. Sí. Millán también tiene una llamada de un compañero de escuela de brazatortas en la provincia de Ciudad Real. Sí. Y una tercera llamada que ya te contaré más. Bueno, pero ¿puedo hablar con ellos en este momento en directo? Sí, preparamos las llamadas en un momento. Pero una amiga íntima de Menorca, me dicen. Uy, la cara. Está mi mujer aquí. Se le ha puesto... Y me mata. Vamos a ver, Menorca... No tengo ninguna amiga íntima de Menorca, María José, te lo juro. No tengo. Menorca... Soy inocente, señores. ¿Qué pasa más? Es el teléfono de los implicados. Claro, bien, bueno. Menorca, buenas noches. Hola, Josema, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente, sí. Soy Paquita. Hombre, Paquita. ¿Te acuerdas de mí o no? Que estábamos allí en San Parque, nos mirábamos... Nos acabamos de acompañar por las olas... Bien, esto me suena un poco a embolado. No, 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 no. Nos mirábamos... Huimos de nuestras respectivas... No, en este momento la memoria me folla, o sea... Bueno, vamos a ver, un momento, por favor, porque... Paquita, por favor, no se retire. Teníamos una segunda llamada que era desde un compañero de Brazatortas, el pueblo de Ciudad Real en el que nació Millán. Caballero, buenas noches. Hola, hola, Millán. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Julián García. No te acordarás de mí porque yo iba a un curso inferior al tuyo, tú eras de los mayores. Ah, sí. Oye, yo te quería decir que me hace mucha gracia que de esa misma escuela hayan salido dos personas que se hayan dedicado al humor, como tú, por ejemplo, que te dedicas al humor profesional, y yo, que soy un erudito. Y, en parte, llamo para defender a mi colega Catarán, el señor Delgado, porque creo que ha sido un poco... Vaya, las puyas que le habéis echado, pues, no son de buen gusto. De cualquier forma, yo quería saber si vosotros tenéis un trato... ¿Cómo realmente improvisáis? ¿Hacéis brainstorming? ¿Hacéis procesos inductivos, deductivos? No. ¿Estáis amenazados con las teorías de person... Hablaba de brainstorming y de... Permíteme que te... A ver, un momento, sí, Paquita. Sí, sí, mi cariño. ¿No te acuerdas o no? Paquita, sí. ¿Qué nos queríamos? Tú eres la lechera de... Perdona, perdona, perdona. A ver, el erudito, ¿dónde anda el erudito? No, aquí, aquí, Millán, Julián. Dime, Julián. No, yo estoy, digamos, curioso por saber si sabéis, conocéis, o estáis familiarizados con las teorías de Bergson, sobre la risa. Sí, sí. El chiste de Freud. Lo que dijo, por ejemplo, que... ¿Este verano y ya estaba en Bergson? Yes, of course. Esto está preparado... Paquita, yo ya te ubico. ¿Estás preparado? Yo te ubico, Paquita, tú eres la que me sirve la leche a mí. Paquita, Paquita, ¿tú estás relacionada con Bergson o cosas así? No, yo no me relaciono con... Oye, Paquita, Paquita y Julián, como Paquita, como te veo de menorca, que en fin, no conoces gente, hay poca gente, ¿por qué no te vas con Julián y hacéis ello, oye? Pues... Yo no puedo porque, como es de menorca, es una menor y estaría apenado. Es menorca, claro. Y tú, como eres erudito... A ver, un momentito, sí, un momentito, el erudito de Brazatortas. No, no, Brazatortas, él viene de Brazatortas. Brazatortas, Ciudad Real, sí. Brazatortas, provincia de Ciudad Real. Sí, sí, Brazatortas, no sabía si era plural o singular la primera parte. Sí, Paquita. Hola, gracias, Paquita. Bueno, tampoco hace que se retiren, pero Paquita y Julián, se llamaba el erudito, por favor, no se vayan, porque yo he oído algo de que había una tercera llamada, ¿no?, de indicados. Hola, hola. Una tercera llamada... Hola, soy espinosa. Sí. Anda. Que he hecho la... no sé si me recordáis. A ver... ¿Espinosa de los Monteros? Eh, a ver... No, no, no. Sí, sí, sí. Oye, que... no sé si os acordáis que yo hice la mili con los dos. Sí. ¡No sé si os acordáis que yo hice la mili con los dos, sí. ¡No sé si os acordáis! Hola. Hola. Carla Sanz, Joan Gracia y Paco Mir, los componentes del tricicla. El tricicla hablando. Ahí estaba el secreto de Paquita de Menorca. Perdona, perdona, dos. Me tenía que sentar allà, pero... Ah, no es problema. ¡Qué absurdo encuentro, qué absurdo encuentro! Ahora somos trececle. Bien, bien. Esto realmente es una sorpresa maravillosa. Pero Julia está intentando decirlo. No, 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 yo seguía asistiendo al encuentro, como los amigos que nos están viendo, de cinco amigos. Ha sido muy bonita la sorpresa, ¿verdad? En ningún momento lo hemos imaginado. Yo estaba convencido de que iban a venir, de un momento a otro. Tú es que eres muy listo, tú eres un listo. Yo soy muy listo, siempre he sido muy listo. No, quiero decir públicamente que nosotros, Millán y yo, somos fans absolutamente desde el epicentro de nuestro ser, de estos geniales... Son nuestros Miguel Bosé. Sí. Son una delicia, una maravilla. Oye, en el gremio artístico no ocurre como... Oye, un catalán dando diez mil pelas. Toma, toma, no, 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 no. Toma, toma, eh. Eso ni a nosotros. Ni a vosotros. Pero como que las devuelves. A mí mismo. Oye, yo estaba diciendo que en el gremio artístico, a diferencia de otros gremios, no hace falta recordarlo, no hay mucho corporativismo, que digamos, ¿no? Pero en cambio vosotros demostráis todo lo contrario. Pues no, hay no. Es verdad que no hay. Bueno, yo creo que antes de ser amigos o antes de conocernos, cada uno se terminaba en su mutuo campo y yo, uno de los tres, cuando en el programa de Fantástico éramos fans de cada domingo, creo que era, ¿no? Cada sábado. Y después encontrarse, pues es un poco encontrarse con uno mismo, ¿no? Te ves reflejado, es un... Somos ambas gemelas. Y después también hacemos cosas diferentes, o sea, estamos en dos campos que no entramos en competencia, ellos hablan muchísimo y nosotros... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo no sé si a vos les pasa lo que a vosotros, pero el hecho de que nos diferencian tantas cosas, como es el hecho de que ellos hablan, nosotros no. Ellos cantan fantásticamente, nosotros fatal. En fin, esa diferencia un poco... Les admiramos porque representan aquello de que... Sí, de lo que en humor quizá nosotros no podríamos llegar a hacer. No sé si vosotros... Sí, esa... Ahora os toca decir que sí. Claro. Es mutuo. Es mutuo. Es como la mutua, ¿no? Es verdad, sí. Y ellos no hablan, y nosotros sí, pero creo que los cinco hemos tenido que decir mucho en esto del humor, yo creo, ¿no? ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitas las frases! ¡Qué bonitas las frases! Yo creo... 10.000 pesetas más. ¿Cómo estás, Cataluña? ¡Dios mío! ¡Tricicla! ¡Hay que venir más veces! ¡Pasa en el fondo! Agradecemos que haya estado aquí, Tricicla, que están acabando su película Palas, que pronto va a estrenarse, y yo creo que daremos un aplauso, los aquí presentes, por la creatividad y el ingenio y los buenos momentos que estos cinco caballeros nos han sabido dar, cada uno en los suyos, ¿sí? Sí, 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 ¿puede contestar? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué pasa? Oye, qué casual, el mío también suena. ¿Será que nos tenemos que ir? Igual es que nos quede escuchar. Ah, que nos vayamos. Sí. Bueno. Sí, sí, ya. Vale. Ya se ha acabado. Muy fugaz y muy frío. Bueno, no, pero hemos querido estar con vosotros y estaremos aquí detrás del decorado. Pero entonces ya se ha acabado. ¿Todo esto se ha acabado ya? Sí. Julia, por favor, no me digas eso. Se acabó el tiempo del paseo. Lástima que terminó. Haremos una cosa, cantaremos todos juntos mientras entregamos a Josema y Millán el tom, el recuerdo de este paseo por el tiempo que hemos hecho con ellos. Y nos cantarán la hora de los adioses, el tricicla incluso. Por favor, Josema. Firme, firme. Un honor. Firme, póngase un honor. Nuestra. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti porque tengo ya... Y la segunda pieza... Gracias a los dos. Gracias, tricicla, Josema y Millán. Nos reencontramos la próxima semana en otro paseo por el tiempo. Adiós, pa' jueves. Sillón, que hacía días que no lo veíamos, no ha faltado de nada, ¿eh? Un poco exhibicionista sí que te veo, ¿eh? Cuando no diriges una orquesta, te pones una nariz de payaso, haces una radionovela o juegas al mus. Vigila, ¿eh? De salir tanto que luego os quejáis que os quemáis. Bueno, después de lo del banderas y del horario del otro día, hoy te ha reconciliado con la audiencia, ¿eh? Estos programas de humor son muy agradecidos. Y si quieres espectáculo y tienes dudas de quién puedes traer, en el Congreso de los Diputados hay unos cuantos que te montan un número en un momento. Bueno, chata, seguir tan guafa y aprovecha todos los medios porque si con esto... Desde el club les invitamos a jugar. ¿Quién será nuestro próximo personaje? Para que nadie tenga dudas sobre la adivinanza de esta semana, hoy la juro. Conjunto de gotitas menudísimas formadas en la atmósfera al condensarse la humedad en las horas frías de la madrugada. Se lo he jurado, el próximo jueves estará en el club. La respuesta, el jueves a las 10. Un paseo por el tiempo. En la primera de Televisión Española.